¡Ya! Por detrás, por detrás, por detrás. Allí hay que darle al cono, claro. Bueno, otra vez el cono, preparado. Venga, el que estaba el primero se queda el último, el siguiente. Preparados. El mío. ¡Corre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Eh, un momento! Dos pasos hacia atrás. Dos pasos hacia atrás. Dos pasos hacia atrás. ¡Eh! ¡Aplausos! 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 ¡Este no se ha hecho! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Dos pasos hacia atrás. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí el equipo ganador Nos vamos Hasta el próximo día